Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha. Este video es en colaboración con Winston Panel, que fueron muy amables de enviarme dos kits de ADN para mis perros. Ahora finalmente puedo saber cuáles son sus razas. Antes de continuar con el test, les quiero contar un poco más de la historia de mis perros. Cuando mi esposo y yo decidimos tener un perro, sabíamos que lo íbamos a adoptar. Mi única condición era que sea un perro mixto y que se parezca al vagabundo de la película La Dama y el Vagabundo. Nosotros adoptamos a Felipe de San Antonio Pets Alive, que es un rascu en nuestra ciudad. Era un cachorrito muy muy lindo y nos enamoramos a primera vista. Después de un año decidimos adoptar otro perro. Yo vi la foto de Camilo en la página de San Antonio Pets Alive. Nos conectamos con ellos y nos informaron que Camilo estaba en tratamiento por Parvo y que si sobrevivía al tratamiento nos iban a conectar para poder adoptarlo. Después de dos semanas se conectaron con nosotros y nos hicieron saber que Camilo había sobrevivido el tratamiento de Parvo y es así como adoptamos a Camilo. Nosotros amamos a nuestros perros sin importarnos qué razas son, pero siempre hemos tenido la curiosidad de saber qué razas son. Por la apariencia y el comportamiento de Felipe, nosotros suponemos que es una mezcla de Schnauzer, Westy y Terrier. Y por la apariencia y el comportamiento de Camilo, nosotros creemos que es Maltese, Puro y Chihuahua. Si ustedes tienen un Chihuahua sabrán que estos tienen un carácter muy particular. Ahora volvamos al kit de ADN. El kit que yo hice con mis perros no solo te da resultados sobre la raza, pero también te da información detallada sobre el lineaje y los rasgos de salud. La evaluación de salud incluye resultados para más de 150 condiciones genéticas. Ahora les voy a mostrar el proceso, el cual es bastante simple. Aquí tengo los dos kits de Wisdom Panel DNA Test para mis perros. Voy a abrir la caja. Esta viene con una caja con una etiqueta de retorno para ser enviada al laboratorio. Dentro de la caja vas a encontrar todas las instrucciones a seguir y los dos hisopos para tomar la muestra. Asegúrate que tu perro no haya comido nada dos horas antes del test. Abre aproximadamente 5 centímetros de la bolsita donde vienen los hisopos. Guarda esta bolsita. Para obtener las células de los cachetes, coloca el hisopo en el cachete y hazlo girar contra este por 15 segundos. Haz lo mismo con el otro hisopo. Ahora vamos a tomar las muestras de Camilo. Deja secar las muestras como muestro por 5 minutos. Mientras esto vamos a activar los kits. Para activar tu kit, ve a activatemykit.com. Puedes escoger entre inglés, francés y alemán. Voy a seleccionar el kit que estoy utilizando. Crea tu cuenta y activa tu kit. Para este vas a necesitar tu sample ID, el cual está a un costado de la caja. Al terminar la activación, te va a llegar un email con el código de activación, el cual vas a escribir detrás de la bolsita donde están los hisopos. Ya escribí el código de información detrás de esta bolsita. Ahora coloca los hisopos. No es necesario sellar esta bolsita. Ahora cierra la caja y séllala. Si estás en Estados Unidos, puedes colocarlo en cualquier buzón de USPS o llevarlo al correo. Después de 2 a 3 semanas, te va a llegar un email anunciándote que los resultados están listos. Y los resultados de Felipe son... 25% Chihuahua, 25% Pekinés, 25% Schnauzer y 25% de un grupo de razas que incluyen Sporting, Terrier y Companion. Y este es el árbol genealógico de Felipe. En los resultados de salud salió que Felipe no tiene ninguna de las copias de enfermedades mutatorias. Y los resultados de Camilo son... 25% Chihuahua, 25% Maltese, 25% Poodle y 25% Schnauzer. Este es el árbol genealógico de Camilo. En los resultados también salió que Camilo no tiene ninguna de las copias de enfermedades mutatorias. Nosotros quedamos un poco sorprendidos con los resultados de Felipe relacionado al cuarto de Chihuahua. Ya que él no tiene ninguna apariencia de Chihuahua ni el comportamiento de Chihuahua. Pero definitivamente tiene sentido ya que Felipe es un perrito de Texas. Y en Texas hay una gran cantidad de Chihuahuas. Los resultados de Camilo fueron muy cercanos a lo que nosotros teníamos en mente. Lo único que nunca nos imaginamos es que él tenía algo de Schnauzer. A mí me gustó mucho este kit de ADN. Si ustedes están curiosos por saber qué razas son sus perros, les voy a dejar el link de Wisdom Panel en la cajita de información debajo del video y un cupón de DSOV en cualquiera de los kits de ADN. Espero que este video les haya gustado y no se olviden cuán importante es adoptar y no comprar mascota. Y eso es todo. Nos vemos muy pronto. Cuídense. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!